fue trabajar en las unidades de calorías. Como sabemos, la fórmula de cantidad de calores es igual a masa por capacidad calorífica por la delta temperatura. Entonces, lo primero que hicimos con mi grupo fue tomar el intervalo de menos 10 grados centígrados a 0 grados centígrados. Entonces, tenemos que el delta temperatura vale 10 grados centígrados al reemplazar. La masa la tenemos ya en 12 gramos y la capacidad calorífica del hielo la sacamos de una tabla de internet que es 0.5 calorías sobre gramos por grados centígrados. Y esto ya teniendo los datos lo reemplazamos en la fórmula que nos dio que es igual a 60 calorías. Pero como estamos pasando de estado sólido a líquido entonces tenemos que calcular la cantidad de calor que se usó. Entonces, la fórmula es cantidad de calor igual a LF por M que LF es el calor latente de fusión que es 80 calorías sobre gramos. La masa ya la tendríamos entonces despejamos en la fórmula que nos dio calor igual 960 calorías. Bueno, después de esto ya tomamos el intervalo de 0 a 100 para despejar el calor. Entonces, usamos la misma fórmula y ya nos cambiaría la delta temperatura que sería 100 grados centígrados. Y la capacidad calorífica del agua Hey, un momentico. Vení, a ver. Primero que todo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Encontrando A ver, estamos encontrando la cantidad de calor que se necesita en calorías para convertir el hielo a vapor lo que nos pide el ejercicio. Pero venga, ¿y por qué en calorías? Por lo que el ejercicio nos lo piden yulios en calorías y en BTU y como las unidades en calorías se las trabaja en gramos y el ejercicio nos los da los datos en gramos. Entonces, por eso la trabajamos primero en calorías. Pero pues igual nosotros lo trabajamos todos tres ejercicios convirtiendo a todas las unidades. No, igual está todo ahí, profe. Vale, listo. Una pregunta. ¿Por qué eso? Pero bueno, eso. Rescribe que usted ha resuelto un calor de una forma, luego otro calor, luego otro calor. ¿Por qué? Hágame un resumen. ¿Por qué está utilizando o por qué está encontrando tantos calores? Es que, profe, el calor para pasar, primero encontramos el calor que se necesita solo para pasar de menos 10 grados centígrados a 0 grados centígrados. Pero como... ¿Qué calor necesita? Esa es la cantidad de calor normal que la sacamos por medio de la fórmula que es masa por capacidad calorífica por delta temperatura. Pero como ahí nos dicen que cuando se pasa de un estado a otro, que es en este caso, se usa también la otra fórmula de calor que es el calor latente de fusión, la masa. Vale, vale, muy bien. Esa primera fórmula se llama calor sensible y esa segunda fórmula se llama calor latente. Muy bien, listo. Entonces repetimos el proceso, pues nos toca dos veces, por lo que se pasa de primero de sólido a líquido y luego de líquido a gas. Entonces se encuentra cuatro veces la capacidad calorífica que el total sería la sumatoria de las cuatro. ¿Sí me entiende? Sí, correcto. Muéstrame, siga el proceso. Ahí no lo veo todo. Sí, profe, ahí solo está lo que convertimos de menos 10 a 0. Ajá, a ver, es que haga el favor, quite, quite esa pestañita, ocultar, ahí abajo, ¿vale? Esa. Esa, ahí, ahí dele. Eso. Listo. Entonces suba la hojita, suba la hoja porque no se mira más para abajo. No, 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 súbala. No, 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 no. Súbala. O bájela, entonces. Eso. No, y la respuesta es eso. 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 Ya, ya, ya. Eso. Y ahí tendríamos la segunda parte que le digo que tomamos el segundo intervalo de 0 a 100. Y ahí encontramos los calores y ahí está la sumatoria que nos dio 8,700 calorías. Chica, muy bien. Eh, sí. Profe, ahí está ya lo que trabajamos el segundo que es en julio. Entonces aplicamos la misma fórmula solo que la masa la transformamos a kilogramos y la capacidad calorífica cambia. Ya es 2,095 julio sobre kilogramos por grados Kelvin. Y como ya hay la la delta temperatura la tenemos. Un momentico. Esa capacidad calorífica de qué es? Del hielo. ¿Vale 2,095? Sí, pues eso lo encontramos nosotros. Es que, profe, la capacidad calorífica del agua es 4,190 y la del hielo es la mitad. Sí, sí. Si no que sí, vale, vale. No hay problema. Bueno, es que yo les di unas tablas a ustedes. Ya. Vale, vale. Listo. Tranquilo. Siga. Y como usted nos dijo que la variación de temperatura es la misma en centígrados y en Kelvin entonces lo tomaríamos la variación 10 Kelvin. Listo. Muy bien. Y ya reemplazamos en la ecuación cantidad de calor que nos dio los 251.4 julios. Y aquí haríamos el mismo proceso que es el cambio de fase de sólido al líquido entonces tenemos que el F en este caso vale 3.33 por 10 a los 5 julios sobre kilogramos. Es el calor de fusión. Calor latente. Y lo reemplazamos en la fórmula y nos dio calor igual 3.996 julios. Luego tomamos el segundo intervalo que es de 0 a 100 y hacemos el mismo proceso. para obtener las dos siguientes cantidades de calor. Y al final ya hicimos otra vez la sumatoria de calor que nos dio 36.395.4 julios. O que es lo mismo 3.64 por 10 a la 4 julios. Sí, ok. Ok. Vale, muy bien. Listo. Sí, profe. Sigue la parte de BTU. ¿Le explicamos? Sí, sí, no, tranquilo. No, ahí está bien. Listo, jóvenes, tranquilos, está bien. Espérenme, espérenme un momentico. Recuérdeme el grupo de ustedes. El grupo está conformado por Brian Pachajoa, John Romo y Juan Pablo Cifuentes. Perfecto. Listo, chicos. Ya pueden dejar de exponer. Si quieren, pueden quedarse y si no, se pueden retirar. No hay problema. ¿Listo? Vale, profe. Muchas gracias. Bueno, tranquilo. Muy bien. Siguiente grupo. ¿Quién está ahí, por favor? Listo, profe, ya. Ya se arriba. Listo, dale, dale, Andrés. Tranquilo. Dale, espérate un momentico, Andrés. ¿Cuál es el grupo? Oscar Montaño, Andrés Pabón, el último. Listo. Sí. 12, listo. ¿Qué problema les dije? ¿48? 48. Vale. Entonces, por favor, espóngalo. Ya. Eso. Sí, no miren, ¿sí, no? Sí, ahí está. Muy bien. Listo. Entonces, el problema dice, una guandeja para hacer hielo con masa despreciable contiene 0,350 kilogramos grado a 18 grados centígrados. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto calor debe extraer para enfriar el agua a 0 grados y consolarla? Entonces, los datos nos da la masa que es 0,350 kilogramos. El calor específico del agua es 41,86 julio sobre kilogramos por grados centígrados. Entonces, la diferencia de temperatura es que final no está inicial, que es 0 grados menos 18 grados centígrados que no es 18 grados. La fórmula del calor específico que es que es Q sobre masa por la diferencia de temperatura, donde Q es el calor requerido. Entonces, reemplazamos y tenemos que Q nos da menos 26 menos 26,371.8 y el bueno, este valor da negativo porque está extrayendo la energía. y convirtiéndolo en calorías nos da menos 6.3 calorías y como un boot son 252 calorías hacemos la conversión en la que el Q es igual a 0.025 como ¿Qué significa BTU? ¿BTU? Andrés, ¿Qué significa BTU? No. Perdón. ¿Qué pasó? Unidad de energía, profesor. ¿Pero qué significa? O sea, ¿qué traduce cada una de las letricas del BTU? ¿Nada? Y las que son preguntas para ese parcial. Unidad térmica británica. ¿Listo? Una unidad de energía como la de tu compañero. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Vale. Listo. Bueno, les bajó un poquitico pero no es mucho tampoco. ¿Listos? ¿Listos, señores? Entonces, por favor, siguiente grupo. ¿Quién está por ahí? Ya puedes dejar de compartir, Andrés. Profe, nosotros. Siga, por favor. Andrés, ya, ya puedes dejar de compartir. Gracias. Gracias. Bueno, que esté bien. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Natalia? Sí, señor. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Mi grupo, mi grupo, de Gabriel. ¿Cuál? ¿Cuál, Grupo 10. Grupo 10. Cristian Daniel Hernández, Gabriel Alpalá y Sofía Benavidez. Sí, Grupo 10, con el 70, por favor. ¿El 70? ¿El 70? Sofía, expones tú, ¿cierto? Ah, bueno, pues. Un tramo de un metro de cobre con un extremo en contacto de vapor de agua y el otro unido a tope con un tramo L2 de acero. Con un extremo en contacto con la mezcla hielo-agua. Ambos tramos tienen un área transversal de 4 centímetros. La temperatura en la unión cobra cero, es de 65,0 grados. Cero sentido. Una vez que se alcanza el estado de equilibrio, entonces ahí nos hacen las preguntas. ¿Qué son? Bueno, ¿cuánto calor por segundo fluye del baño de vapor a la mezcla hielo-agua? ¿Qué longitud L2 tiene el tramo de acero? Bien. Entonces, bueno, podemos mirar la imagen y para este utilizamos la ecuación de transferencia de calor. Entonces, empezamos. Que la transferencia de calor es igual a la resistencia térmica por el área por la variación de temperatura del cobre. Bueno, la primera la vamos a hacer del cobre. Sobre la longitud del cobre. Como el cobre, si nos dio cierta longitud, entonces, bueno, empezamos a... ¿A qué? A poner los valores dados. Entonces, la resistencia térmica del cobre ya la tenemos. El área transversal no da el problema. Y como estamos tomando del lado del cobre, ¿la qué es? La temperatura final y la temperatura inicial. Entonces, la diferencia de temperatura es final menos inicial. ¿Por qué tomamos la final como 100? Porque se dice que el agua, que la temperatura del agua hirviendo es de 100 a 110, creo que era, grados centígrados. ¿Y qué es? Y bueno, ya operamos esa ecuación y encontramos que la transferencia de calor es de 5.38, 39W. Bueno. Entonces, para sacar la longitud, utilizamos la... ¿La qué es? Ah, bueno, me falta una cosita, ¿no? Nos dice que la transferencia de calor es igual a 5.39W. W es... ¿Es qué? Es una unidad de medida que es un julio sobre... sobre segundo. Entonces, seguimos con la longitud y aplicamos la misma ecuación, solo que en este caso ya tomamos el otro lado. Entonces, el hielo toma como temperatura final 0 grados centígrados, o sea, del lado del agua hielo. Y se... Se que se reemplazan los valores que tenemos y se despeja la longitud de la ecuación de transferencia de calor. Y ya pues, por último, ya se tiene la longitud que es 0,242 metros. Vale, vale, muy bien. Esta ecuación, ¿cuál es? Tú estás hablando ahí que... ¿Cómo se llama esta ecuación? La ecuación de transferencia de calor. ¿Cuál es esa? Esta de aquí. No, no, por eso, pero ¿cuál es? Es que la tienes organizada, a ver. O es que está separada aquí, ¿cómo es? Esta es la de transferencia de calor por conducción. Ajá. Eso es. Q igual acá por A. Ah, ya. Pero ¿por qué lo tienes con esos signos menos? Ay, no, profesor. No, no, pero sí le dije por A. No, no, sí, pero es que aquí está con signos menos, te digo. O sea, no, sí. O sea, la exposición estuvo buena. Sino que esto, la verdad, puede estar confundiendo también a los que están mirando aquí. Aquí hay 12 personas que pueden estar mirando esto y la verdad confunde. Yo estaba confundido de ahorita. No, profesor, perdón, es por, es por, pero, o sea, dice que es por eso lo que no es. Vale, vale, vale. Ok. Listo. No, no, listo, no hay problema. Si está bien expuesto, no hay problema. Listo. Tranquilos. No, no hay preguntas, está bien. No hay problema, ¿vale? Espérenme, les coloco la nota. Repítame, ¿qué grupo son ustedes? El grupo 10. Vale. No hay problema, estuvo bien. Listo, chicos. No falta nadie. No, ya. Listo, señores. Entonces, vea, les pido un favor. Por favor. Nosotros. ¿Ustedes? ¿Quién falta? El 11. El 11. El 11. Dígame los nombres. Cristian Carlos Sama, Jonathan Acevedo y Camila. Sí, señor. Sí, 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 perdón. Sí, faltan ustedes nomás. Bueno, vea, jóvenes, porfa, vayan preparando la exposición. Listo, Natalia, por favor, deje de esto, de presentar. Juevenes, se preparan para mañana porque mañana tienen un pequeño trabajo en inglés, ¿vale? Es muy sencillo, pero es en inglés. Por favor, se preparan. ¿Ok? Bueno, listo. Continuemos con el último grupo. Muy bien. Sí, claro que faltaban ustedes. ¿Ya están preparando la totalización? Sí, profe, ya va a compartir pantalla. Vale. Profe, qué pena. ¿Estos ejercicios toca subirlos o ya? No. No, no se preocupe. Yo, la evidencia de esto, y para los que quieran de pronto aprender un poquito, pues, yo les dejo este video. Lo voy a subir como si fuera la clase. ¿Listo? Y entonces, el que quiera, pues, simplemente llega y lo baja y, pues, si, repito, si quiere saber un poquito más, pues, ahí los puede tener. ¿Listo? Ah, ya ven, profe, muchas gracias. Bueno, que se vean. Hasta luego, Cristian. Hasta luego. Se cuide. ¿Listo, profe? Listo, Cristian. Tenga la amabilidad, comparta. ¿Cuál le ponemos, profe? ¿Quién? Ya le digo. Vale. Estamos con el nueve. El nueve, ¿no? El once somos, profe. El once. Pero es que hubo, sí, es que hubo ese cambio. Hubo ese cambio que yo no sé cómo es que han hecho ustedes allá. Y resulta que ustedes, bueno, el otro grupo entonces tenía el inconveniente ahí, pero solamente es cuestión del número. Listo. Entonces, ustedes, si son el once, les tocaría el número siete, por favor. Siete asterisco. Si estamos de acuerdo, a usted le tocaba el siete, el treinta y nueve y el setenta y uno. ¿Estamos? ¿Sí es así? Sí, señor. Sí, señor. Por favor. Asterisco siete. No, 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 no. ¿Cómo? Sí, se está compartiendo el... Sí, pero venga, creo que no es el ejercicio ese. Sí, es asterisco siete, no es el siete. Sí, profe, ese es el último que salía. Usted me dijo. Eso. Perfecto. Sí, ese es el último que no le puso el asterisco. Solo que está así. Pero eso es. Ya, usted, ya. Ya. Ajá. Pues aquí lo que hicimos nosotros fue encontrar la fuerza de la función de las cuerdas, que no sería el problema, donde pues despegamos de la ecuación de, ¿qué es? De esfuerzos térmicos para, pues, poder hallar la, ¿qué es? La tensión. Donde, pues, nos dan el mismo problema, nos da el coeficiente de, el coeficiente de expansión térmica, el área, y nos da la expansión térmica también para, ¿qué es? Para poder sacar la fuerza y nos da una diferencia de temperatura. En, eh, en donde, pues, ahí ya nosotros, pues, haciendo los cálculos, ya sacamos que la, la tensión de, de la cuerda es de 360, 396 newtons. Y también, eh, nos pedía encontrar lo que es la, la, la variación de temperatura para poder comparar la temperatura, eh, en qué es, en, en la pregunta que nos decía que, que, cuánta temperatura debía tener para que el, el coeficiente de elasticidad sea el máximo. Vale, entonces, eh, ahí lo, lo que hicimos nosotros fue despejar de la, de la misma fórmula de, de, ¿qué es? De expansión térmica y encontrar la, el delta de variación donde nos decían que nos daban el, el, nos daban, pues, nos daban, nos daban, nos daban los datos suficientes para poder encontrar la, 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 la que es, la, la variación de temperatura donde, pues, nos dio que nos quedaría menos 101 grados centígrados, que sería, pues, lo máximo que esto resiste. Y también tenemos lo que es, eh, pues, que nos pide, eh, eh, cambiar los, los ítems A y B para ver si nos da un, un, un resultado, pues, o un resultado diferente. Y, pues, podemos decir que, que la longitud original se divide y, por lo que, pues, eh, los resultados no, no cambiarían, no variarían, serían los mismos. Y, pues, eso era lo que nos pedían en, 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 en el problema 7. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí, perdón, yo también le estaba hablando y, que lo tenía desconectado el, el micrófono. Le estaba preguntando, ¿y de dónde sacaron el E? El E no nos da, no nos da el problema. El problema no nos da. Ya. Es el, es el coeficiente de expansión. Ah. O sea, el problema, y en este caso sería 20 por 10 a la 10. No, preciosa, no es así. El E no es el coeficiente de expansión. ¿Qué es E? Es, es el módulo de Young. Es el módulo de Young, ¿cierto? O módulo de elasticidad. ¿Listo? Ok, muy bien. Vale, vale. No, listo, chicos. No, no hay problema. No hay problema. Bueno, pues yo espero que igual hicieron tres ejercicios de cada tema diferente y, pues, no sabían cuáles iba a preguntar. Supongo que los tres los han de haber preparado. Entonces, sí, muchachos, no se preocupen. Listo. Ahí vamos, ahí vamos adelante. ¿Listo? No se preocupen. Entonces, permítanme descoloco la módulo. Vale. Listo, muchachos. Muy bien. Entonces, porfa, se preparan para mañana para hacer esa prueba en inglés. Y listo, muchachos. Y ya la próxima semana, Dios mediante, tenemos el parcial. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, que estén muy bien. Chao, muchachos. Cuídense. Hasta luego. Bueno, chao. Se cuidan. ¿Sí? Vea, una pregunta. ¿Qué porcentaje tiene la prueba de inglés que va a ser mañana o cómo es? A usted te da miedo el inglés, ¿no? Claro. No, no, tranquilo. No le voy a colocar un porcentaje alto. Todavía no los he sacado. Pero no se preocupe que no le voy a colocar tan alto. Pero sí tiene que hacerla. ¿Listo? Tiene que hacerla. Igual, o sea, vamos a mirar. Pues, si... O sea, tampoco se confíe, pero no va a ser muy alto. ¿Listo? Claro. Bueno, profe. Vale. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.